Bienvenidos a este espacio informativo del área de Ciencias de la Salud. Iniciamos con la información. Concluye el Diplomado Multidisciplinario en Emergencias Médico-Ontológicas con la entrega de constancias a los participantes. En el evento se contó con la presencia del Coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Francisco Luna Pacheco, y el Responsable de Educación Contigua del Área, Alan Martín Ayala Adami. Dicho evento tuvo lugar en el audiovisual del edificio E1 del Campus Guas siglo XXI. La licenciatura en nutrición hizo entrega de reconocimiento a docentes con más de 10 años de antigüedad, a los que son parte del PRODEP, a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembros de cuerpos académicos de dicho programa. En su mensaje, el rector Antonio Guzmán Fernández, ante docentes de la licenciatura, resaltó que el programa tiene por delante un gran paso que es la acreditación. Con ello manifestó se llegaría al 98% de la matrícula reconocida por su calidad académica, lo que representa indicadores que ayudan a obtener más recursos para la institución. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la institución sigue siendo su planta docente, que en realidad en este proceso que está viviendo la universidad, en realidad nos necesita más. Necesitamos poner toda nuestra disposición, todas nuestras ganas. En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, el programa de la licenciatura en nutrición llevó a cabo diversas actividades dirigidas a los jóvenes, entre ellas conferencias. Mitos y realidades en el tratamiento de la obesidad, ética profesional, fue la conferencia impartida por la nutrióloga Clara Cristina Reina, la cual fue una oportunidad para manifestarle a los alumnos que nuestro país es uno de los que tiene mayor incremento en el número de personas con sobrepeso u obesidad. Por otro lado, para poder entender las personalidades de los que nos rodean, además de mejorar la comunicación y tener una sana relación, se brindó a los estudiantes el taller titulado Ni tú ni yo, acéptalo, a cargo de Felipe de Jesús Castañeda. Alumnos del octavo semestre de la licenciatura en enfermería presentan proyectos en el marco de la Semana del Enfermero Emprendedor 2019. La Academia de Ciencias Biológicas del Programa de Químico-Farmacéutico-Biólogo y la Academia de Biología del Área de Ciencias de la Salud llevan a cabo el primer concurso de microfotografía. Esta exposición lo que trata es de incentivar la curiosidad científica en los alumnos y en los docentes. Ese es el objetivo de organizar este concurso. ¿A qué se refieren estas fotos? Básicamente vemos tejidos histológicos, vemos algunas células en división y como son parte de las actividades que nuestros alumnos realizan en los laboratorios, pues de alguna manera todas están enfocadas a la biología, a la histología y a otras áreas. Con el propósito de reconocer al talento universitario la licenciatura en nutrición y su entrega de reconocimientos a los estudiantes con mejor promedio académico, así como deportistas destacados. En el marco de la celebración del Día del Estudiante, las autoridades del programa de la licenciatura en nutrición reconocieron a 22 alumnos, los cuales se han destacado por su desempeño en el ámbito deportivo y académico. En su mensaje de bienvenida, la responsable del programa de la licenciatura en nutrición, Cristina Saray Conreras Martínez, indicó que este es el primer evento en donde se reconoce al talento universitario, es decir, a los jóvenes que gracias a su esfuerzo dentro de las aulas cuentan con el mejor aprovechamiento y han obtenido buenos resultados en materia de investigación y deporte. Es así como hemos llegado al final de esta emisión, como siempre agradeciendo el apoyo del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Francisco Luna Pacheco. Hasta la próxima.